hola sean bienvenido todo a este canal en el día de hoy nosotros vamos a ver los pasos para escribir un texto instructivo antes de seguir con la actividad les sugiero que se suscriban a este canal y que comenten y le den like para que sean los primeros en ver los vídeos luego de que lo subamos a nuestra plataforma ya entrando a una breve definición de lo que son los textos instructivos podemos decir que son las intrusiones que están presentes diariamente en nuestra vida tanto en la escuela como fuera de ella los textos instructivos tienen el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada clara y precisa para realizar algunas actividades ya sea un simple o compleja tenemos un ejemplo simple aquí que nos dice cómo preparar cereal con leche lo primero que debemos de hacer es llenar el tazón de cereal en segundo lugar echarle la leche luego disfrutar de él ya entrando a lo que es la estructura de estos tipos de texto podemos decir que deben de tener un título de primer paso deben de tener lo que son los objetivos o un objetivo a llevarle a la audiencia así como también una breve introducción del tema que vamos a tratar también debe de tener materiales concretos sobre dicho tema así como también las ilustraciones que vienen siendo las imágenes deben de tener procedimientos advertencia y así también como recomendación ya entrando a lo que es el tema en sí en este caso mi título es cómo proteger y cuidar nuestro cuerpo del COVID-19 ya que estamos en un momento de crisis mundial por medio de la pandemia vamos ahora a ver nuestro objetivo que sería ayudar y orientar a las personas a prevenir y a cuidarse del contagio del COVID-19 ese objetivo tiene que ir relacionado con nuestro título para mantener a la audiencia cautivada a nuestro texto instructivo ya entrando a lo que es la introducción de nuestro tema en este caso escogimos fue el coronavirus podemos decir que es una familia de virus que suele causar enfermedades en animales aunque algunos pueden también afectar a humanos en las personas pueden producir infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta una enfermedad más grave ya entrando a lo que son los procedimientos podemos decir cómo podemos cuidarnos para no contagiar o de dicho virus según la OMS ellos aconsejan a las personas a no aglomerarse mantenerse en distanciamiento y si salen de casa mantenerse en distanciamiento y si habitan en lugares poblados deben de mantener un metro de distancia además deben de usar mascarilla de tela si no presentan síntomas del COVID-19 seguimos con lo que son los procedimientos cuáles son los síntomas los síntomas más habitual del COVID-19 son fiebre, escalofrío, tos, dificultad para respirar sentir que le falta el aire también ese otro síntoma así también como factiga o dolores musculares, corporales, dolores de cabeza, entre otros también como la falta del gusto y la pérdida de olfato algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas ya entrando a lo que son las advertencias de este tema podemos decir que debemos de mantener un metro de distancia de las personas debemos de lavarnos las manos con jabón y agua frecuentemente en casa así como también limpiar con un paño húmedo toda la superficie de la casa y si vamos a salir de casa debemos de usar un gel también debemos de usar una mascarilla para protegernos entrando a lo que son las recomendaciones deben de lavarse la mano frecuentemente a base de agua y jabón con algún desinfectante a base de alcohol para eliminar los pibes deben de mantener una distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude deben de evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca deben de cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado al toser o estornudar o usar pañuelos desechable para ello y luego tirarlo a la basura inmediatamente ha sido todo, espero que esto lo ayude a ustedes a elaborar su texto instructivo no dejen de comentar en este canal hasta la próxima